Start Recording Salimos por acá Y vamos ahora a agregar los roles Pero antes de eso voy a ponerlo aquí Voy a ponerle una IP Estática fija Hackador Re-notificada Propiedades Protocolo IPv4 Y aquí Le voy a poner 172 29 102 Y la IP 2 Y aquí va a usar 172 29 102 2 Aceptar Cerrar Y Esperemos Cerramos acá Y listo Ahora vamos a Vamos A ver Que nombre tiene Uy mira Tiene esta letra Esta palabra Muy largo Vamos a cambiarla Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle S1 Nombre del equipo Y aceptar Vamos a aceptar Ya Barra de inicio Iniciar ahora En el siguiente Debe cambiar El nombre Del equipo A ver Ya escribimos la clave Y ya estamos Dentro Quiero comprobar Que IP A ver A ver Si ha tomado IP Conf Ah Ahí está bien Y listo Ahora vamos a hacer Vamos a ver roles Vamos a hacerle Vamos a creer A su dominio Siguiente Y como todo en la vida Que en Windows Siguiente Y aquí Voy a ponerle Servicios De servicios De dominio Active Directory Active Directory Agregamos las características Next Siguiente 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 Instalar Y aquí Esto Lo voy a instalar Y está empezando A instalar Ojalá Que ahora Si Funcione Todas las cosas Pues levantar Cuatro máquinas Tres Es mucho Mi máquina no lo aguanta Solamente Aguanta Dos Dos máquinas Y Y grabando Vamos a ver Hasta donde llega Vamos a ver Uy no me deje que se cuelgó Uy 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 Ahí está Sigue Ahí está Instalando Lo que es Los complementos De Active Directory Ya está Ahora Vamos a poner Donde dice Promover Este servidor Al controlador De dominio Plicamos aquí Nos va a abrir Otra Otra ventana Y aquí Le ponemos Agregar Nuevo bosque Y aquí Vamos a poner El nombre De nuestro dominio Asadextre.com Asadextre.com Llamo siguiente Acá una contraseña Es como una contraseña De restauración Le damos Siguiente Está asignando NetViews Asignado Al dominio Y Cámbialo Si es necesario Asadextre Nombre del equipo S1 Y Asadextre Del dominio Siguiente Next Y le damos Acá Siguiente Igual Siguiente Otra vez Va a Comprar Unos Requisitos Previos Ya Todo Está Bien Y le damos Instalar En Q Ah, este Windows... Vamos a ver... Ahí está instalando... Está configurando un servidor DNS... Sí, le va a cerrar... De aquí ahorita seguro... En cualquier rato va a cerrarse y va a volver a iniciar... Ahí está... Reiniciando... Sin que reinicie, él solo lo hace... Notificando los servicios de Windows... Bueno, aquí está reiniciando el equipo... Vamos a ver... Ya debe estar con un nombre de... Un subnombro de nuevo dominio... Vamos a ver el dominio... Dominio... Un subnombro de nuevo... Un subnombro de nuevo... Un subnombro de nuevo... Un subnombro de nuevo... Espera, me dice... Bueno, estamos esperando a ver qué pasa... Un subnombro de nuevo... 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 Así que está demorando... Un subnombro de nuevo... Un subnombro de nuevo... Tanto demora... Ahí está... Listo... Al fin... Ingrasamos... Vamos a ponerle... Nuestra clave... ingresamos a ver, servicio local ponemos servicio local, vamos a ver a ver que sale ah, ahí está, nuestro dominio azadextra.com ethernet 172.29 102.2 listo y ahora vamos a agregar otra máquina espero que me vamos a hacer esta máquina, el server2 ahí está iniciando el server2 o el server2 otro un 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 vamos a ver vamos a hacer B2 vamos 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 a por ese que horas ah hoy son las ya sea la una domingo 10 de junio ahí está vamos a está levantando el servidor vamos a unirlo al dominio hacia asadextre.com vamos vamos a ingresar vamos a ver vamos a ver como se llama este pata a ver nombre de equipo propiedades propiedades así se me hace B2 está bien ah pero está en workgroup bueno eso es lo de menos vamos a cambiar las la dirección de IP vamos a ver propiedades vamos acá en protocolo 4 vamos a desactivar esto que no vamos a usar propiedades aquí vamos a cambiar vamos a ponerle acá 172 este vamos a ponerle 29 129 ahí le vamos a ponerle el otro el 3 ya 172 29 102 2 ese va a ser su DNS preferido pero de la otra máquina de la otra computadora del otro servidor aceptamos cerramos y abrimos una una terminal vamos a hacer pin al otro a ver si responde 172 29 29 102 2 y como podrá ver si tiene respuesta listo entonces vamos a cerrar aquí cerramos acá y vamos acá donde dice vamos acá equipo propiedades configuración vamos a cambiar vamos a poner en el dominio asa text registre punto como aceptar no va a pedir administrador y aquí vamos a ponerle la clave enter vamos a ver debería a ver ya se unió correctamente el dominio acepta reiniciar cerrar reiniciar ahora y este equipo ya queda al dominio estamos en el servidor 2 corriendo a ver estamos en el servidor ya ahí estamos ingresando otra vez al servidor 2 para verificar si realmente se ha unido al dominio vamos a ver está levantando todos los servicios vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está su grupo de trabajo, este es su Ethernet y aquí está ya está añadido, ahora vamos a añadir un cliente pero para esto vamos a ver, vamos a ver acá, vamos a ir al S1 vamos a verificar, a ver, administración de equipos creo que es, a ver si mal no recuerdo debe ser administración de equipos, donde tiene que mostrarnos los equipos que están unidos al dominio no, 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 este no es donde debe ser acá donde es, ah, usuarios y equipos aquí computers servidor 2, acá está servidor 2 muy bien vamos a vamos a añadir otra computadora al dominio voy a apagarlo voy a apagarlo porque si levanto otra máquina se cuelga mi máquina y adiós hasta ahí no me llegó bueno, sí, voy a abrir otra máquina virtual vamos a usar, vamos a unir a un cliente cliente 2 vamos a unir al cliente 2 acá ya está coplado al cliente 2 vamos a ver a ver, a ver ahí está el cliente o se pone su clavecita 1, 2, 3 y ya estamos adentro cancelar no, no quiero activarlo ahora y vamos a ver cómo se llama esta máquina equipo, propiedades y eso se llama cliente PC está en el grupo grupo de trabajo webgroup bueno, vamos a dejarlo acá vamos a cambiarle primero vamos a cambiarle la IP para que esté dentro de la red del dominio vamos a abrir va a apagar este la 6 ponemos la 0 vamos a ponerla acá 172 29 102 el otro le vamos a poner el 4 máquina 4 y DNS 172 29 102 2 que es el DNS del este DNS viene a ser la IP también que usa que usa en el servidor dominio y le vamos a aceptar cerrar cerrar ahora vamos a ver acá vamos a buscar un CMD lo abrimos lo vamos a anclar a la barra de tareas aquí y aquí vamos a hacer un pin a ver si es cierto 172 29 102 punto y si respuesta listo ahora vamos a agregarle aquí al dominio vamos acá equipo propiedades cambia configuración cambiar y este le vamos a poner al dominio asadextry punto ponemos nuestro nombre el nombre administrador administrador la clave y esperemos que se una al dominio ya se unió correctamente al dominio y ya si tiene que reiniciar reinicia compadrito ahí está va a reiniciar ahora con a A ver, ingresamos Ingresamos nuestra clave bien fuerte Que es 1, 2, 3, Enter Cancelar A ver, vamos a ver acá Vamos a abrir Equipo Propiedades Y Aquí es Asadextra.com, ya está unido al dominio Y vamos a ver acá Vamos a ver Ahí está Cliente PC y Serve, serve 2 también Ahí está, los dos Y bien Hasta aquí es Vamos a ver Entre ellas, tiene que ver comunicación ¿Cierto? A ver, ping Al 172 29 102 Punto 4 Y ahí está la respuesta Sí, ahí Bueno, vamos a cerrar aquí Muy bien Vamos a apagar la máquina ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Ajá Ya están agregados los dos Ahora RNS Vamos a buscar una zona De búsqueda inversa Pero para eso Vamos a volver a abrir Nuestro otro servidor Que es el server Y la vamos a abrir aquí Ya Y este por allá Y vamos por acá Aja Despegamos Vamos a hacer una Zona de búsqueda inversa Nueva zona Siguiente Siguiente Si, bb4 Claro Y ponemos Nuestra zona Si, vamos a poner el 172 172 29 102 Y le damos siguiente aquí Permitir Todas Permitir Son las relaciones Están en mi casa Segura No, la vamos a poner acá Permitir todas las relaciones Finalizar Y aquí vamos a poner Eso es asadextra.com Y aquí es una directa Es una nueva Vamos a poner los dos El del El servidor de acá El primero y el El segundo servidor Esta se va a llamar Dextra.com 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 Siguiente Poner aquí Esta de acá Finalizar A ver Zona de confianza ¿Dónde está? Zona directa Ya Y aquí vamos a agregar Otro más Para el otro servidor Vamos a poner acá Soto Punto com Y le damos acá Siguiente Permitir Siguiente Finalizar Y en Dextra En Dextra Vamos a ir acá Host nuevo Aquí es Uno, dos, tres Triple R Y La IP Es Cintos Setenta y dos Veintinueve Eh Veintinueve Cintos Dos Punto Dos Ya Acepta Cerramos acá Y Vamos a encontrar Alias Nuevo Y su Alias Va a ser Dextra Y lo buscamos acá Las zonas seguras El va a ser Dextra Este es el nombre Prácticamente es el nombre Del Del dominio Y Y el número Que va a estar El asociado Listo Vamos acá En Soto Host nuevo Y vamos a poner Un, dos, tres Ose Tv Y la dirección Cintos Setenta y dos Veintinueve Ciento Dos Punto Tres Que es La dirección Del otro Host Del otro Este El otro Servidor Voy a agregar Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a hacer Ciorarnos Tres 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 A ver, a ver Cerve2, ajá El 3, ese es el 3 Ya, y entonces el 3 Agregar host Listo Cerramos acá Ahora vamos a poner un alias ¿Cuál es el alias? Soto Vamos a poner el Soto Y examinamos, buscamos otra vez El que El que hemos creado Y ahí está, Soto Permitir, aceptar Y ya quedó Listo Lo actualizamos Por si acaso Queda de más Ya Y queda listo Y en este servidor Vamos a instalar el IESS Vamos por acá Agregar roles Next Siguiente Siguiente Y aquí vamos a ver Este servidor web IESS O que le dicen IIS En inglés Agregar Siguiente Aquí no hay nada más que hacer A siguiente Siguiente Para que reinicie automáticamente Si en caso sea necesario Si es necesario reiniciar Este servidor Realmente Sin notificaciones No Así no más Instalar Y mientras que esté instalando También En el otro También tiene que estar Está el DHCP DNS Y es Ahí está Su DNS También Esperamos ahora que Que termine De instalar 1 y 20 de la mañana La madrugada 1 y 20 Domingo Domingo 10 Junio Vamos a ver Si está instalando Ahí Ya está Cerrar Bueno Actualizamos Y ahí está IESS ESE Vamos acá Administrador de internet En Buenas Administrador IESS ESE ESE Y Vamos a Vamos a Crear un dominio No Decimos que no Sitios No hay nada Por default Es este de acá Si quieren Lo probamos A ver Que pasa Examinar Configurarlo Reiniciarlo Bueno 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 aquí vamos a hacer Agregar sitio web Este se va a llamar Dextre Vamos a ponerle un nombre Aquí Antes de eso Vamos a Vamos a Vamos a jalar una carpeta A ver Dipositivo Vamos a ponerle carpetas compartidas Preferencias Sí Carpeta Vamos a agregarle una carpeta a este Vamos a buscarle una ruta Vamos a buscarle una ruta Vamos a usar el que dice Compartir Este de acá Compartir Abrir Le ponemos que sea permanente Aceptar 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 Y ya Vamos a abrir Aquí el navegador de archivos Red Activar Si Permitir Ahí está VirtualBox A ver No hay nada A ver Otra vez Ahí está Compartir Le doy el archivo Y Ahí está Firefox También Vamos a probarlo Así En Firefox Voy a probarlo Así Directo A ver Vamos a probar Vamos a hacer una copia Cortar Copiar Vámonos acá En archivo de programa Usam Inepub Y pegamos Pero esto en clase Nunca me funcionó No sé qué pasó Espero que ahora sí funcione Lo malo que está en Bueno Lo malo que usa Flash Adobe En cambio Vamos a ver El otro que tengo No he llevado No tiene esto Usa HTML HTML5 Espero que el profe Entienda Voy a intentar Con esta Entonces Estamos por acá No No Tampoco No 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 Vamos a ver Aquí Vamos a crear una No Decimos que no Desplegamos Sitios Vamos a agregar Un sitio Que se llame Dextre Vamos a mirarlos acá Aceptar Inepub www Root Aceptar Ponemos Como se va a llamar Un, dos, tres A www Dextre Aceptar 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 Un documento Predeterminado Y según esto Quitamos Todos Si Quitar Si También Quitar También Quitar También Quitar También Y agregamos Una Que diga Index Index Punto HTML HTML Aceptar Aceptar Ahora Vamos a probar Vamos a ver Vamos a agregar Así Cerrar Cerrar Y veis no carga No sé por qué Otra vez Vista de compatibilidad No da vainas Pero si yo uso el otro Mire Voy a Editar No, no, no Modificar Enlaces No 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 Cual Era Como No affected No vamos a cambiar el nombre agregar index.html probamos pero si ingresamos al otro navegador vamos a ver caramba pero que txt3.com no se lo es es el que está ahí por defecto está levantando el otro el otro que he creado entonces mire voy a quitar vamos a crear otra vez si entonces voy a abrir aquí el navegador de archivos inepub root voy a eliminar este eliminar voy a carret cortar copiar vamos a ver acá equipo inepub lo voy a pegar acá pegar y este si va a andar este si funciona tengo que poner esto el otro tiene usa todavía aún ese obsoleto flash dext3 vamos a ponerle acá vamos a buscar ahora y el site dext3 ya 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 vamos a poner un dos tres dext3 punto com aceptar miramos a ver vamos a quitar vamos a quitar todas estas y vamos a agregar uno que diga el otro es esperate 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 inepub sites index minúscula index punto html aceptar local eso vamos acá y por si acaso vamos a desevitar los los firewall propiedades vamos a poner inactivo inactivo también vamos a ponerlo acá cambiarlo acá de inactivo ya está aplicar aceptar cerramos minimizamos y vamos a probar aquí otra vez esto agregar solo no hay confianza agregar que tontería esto solo no hay confianza ahí está destre.com ahí está tan ve este si que lo abre rápido el otro es flash hay que instalar el flash no tiene errores eso ahí como cambia son plantillas ahora va a dormir tan tan categoría 3 categoría 4 categoría 5 ya está y lo mismo hacemos acá en el servidor 2 ahí es vamos por acá y aquí decimos que no agregamos un momentito aquí también por si acaso vamos a a ver el firmware vamos a desactivarlo propiedades inactivo este es inactivo está bien aceptar entonces chau vamos a agregar un sitio web este se va a llamar soto pero vamos a ver si es que está el equipo inipub tribulo root site no vamos a eliminarlo yo quiero que este señor use el de soto el de saizoto cortar copiar vamos a meterlo acá en el c inepub inepub tribulo v pegar listo salimos y aquí vamos a buscarlo inepub tribulo v site aceptar quitamos el dextre y aceptar quitamos el dextre si, estoy seguro y vamos a sacar un documento quitamos todas estas quitar, si quitar, yes quitar, yes quitar, yes quitar, yes y vamos a agregar index ahí un momentito wait a minute vamos a voy a ver acá en el equipo como la como esta escrito inepub sites el esta index minúscula ok vamos a agregar index .html actualizar los sitios miramos los sitios que por acá reiniciamos el servicio a ver vamos a probarlo ahí esta en una no se porque el profe se empeña porque siguen usando ese flash que es una tortura a ver a ver flash gallery gallery .com a ver aquí ideas lab techno selling buying renting efecto está bonito está bien chévere y si pruebo de acá vamos a vamos a ver el navegador de acá voy a voy a ver la página web del otro servidor dextre.com a ver a ver a ver a ver a ver categoría 3 4 5 está bonito las fotos pero espectaculares eh vamos a ver el otro ajá vamos a abrir aquí el otro vamos a ver el el de soto a ver 1 2 3 soto .com o o si agregalo cerrar ahí está ve velocidad contactos contactos mira con facebook twitter uy se pasa de vuelta esta página está buena está bien está bien bonita ajá 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 que más ya tío crea un usuario soporte y que pueda entrar local y remotamente solamente los servidores ya está el pin ya está va a ser a ver a ver el pincito vamos a hacer un pin vamos a hacer un pin a ver acá donde está esto en el servidor 1 pin www.soto.com ahí está respondiendo ahí está respondiendo vamos a sacar el otro servidor al servidor 2 abrimos acá y le hago un pin pin www.dextre.com ahí está respondiendo faltaría estas dos un soporte creo que no se les apoya solo los servidores y estamos en 0.2 bueno, hasta acá lo que es la creación de dominio de controlador dominio que es azadextra.com y lo que son dominios de las páginas web pausa